Como signo de una mayor apertura de la economía china, el gobierno ha relajado las restricciones en las inversiones extranjeras, recordando de 95 a 45 el número de industrias en su lista negativa, lo que permitirá más inversiones forráneas dentro de sus zonas de libre comercio. El levantamiento de las restricciones incluye ciertos sectores como la agricultura, la minería y las telecomunicaciones. Las nuevas medidas también permiten que los inversores extranjeros incrementen su participación en el sector cultural, que incluye, entre otros, la industria de la música y los artistas acrobáticos. La nueva lista entra en vigor el 30 de julio.